En 2005, por fin, la rara baraja de la vida nos juntó, inventamos un recital y nació desde el alma. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Alma, no entornes tu ventana al sol feliz de la mañana. No desesperes, el sueño más querido es el que más nos hiere, es el que duele más. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor. Vives inútilmente triste y sé que nunca mereciste pagar con penas la culpa de ser buena, tan buena como fuiste por amor.